Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a una noticia que hace muchísimo tiempo tocamos, pero que actualmente pues acaba de salir otra, pero tenemos que refrescar un poquito la memoria, ¿vale? Nos vamos al 5 de julio de 2014, esto ya hace bastantes meses, de hecho todavía en aquella época no se sabía el Call of Duty que van a sacar, o sea, sí, habíamos visto ya que era Advance Warfare, pero no se sabía realmente nada. Entonces, ahora estaréis muchos locos diciendo, pero ¿por qué me lleva 7 meses atrás? Es importante que retomemos esta noticia que recordemos que, bueno, pues este tipo de cositas que hubo en aquella época, ¿vale? El Lohammer Games está trabajando actualmente en Call of Duty Advance Warfare, que saldrá a la venta el 4 de noviembre de 2014 y de la que ya conocemos un gran número de detalles, pero ahora apareció una extraña carátula de Xbox One de un posible nuevo título de la saga bélica. Será el próximo juego de la franquicia, os damos más detalles. Quedan varios meses para que salga a la venta el nuevo juego de Call of Duty y un año entero para que conozcamos que nos traerá la saga bélica en 2015, pero una posible, perdón. Filtración nos desvela lo que sería la caja del próximo título de Call of Duty que estaría en desarrollo por Treyarch. Activision tiene un acuerdo con Sledgehammer Games, Infinity War y Treyarch para que se vayan tornando cada año para desarrollar los títulos de Call of Duty, a los que dicen o dedican aproximadamente 3 años, ¿vale? Esto es muy simple, esto yo creo que ya todos los del canal lo sabéis, Activision tiene 3 compañías que desarrollan videojuegos, Sledgehammer Games, Infinity War y Treyarch y hacen juegos por este orden. Infinity, o sea, Sledgehammer Games saca este nuevo Advance Warfare, el año que viene Treyarch sacará a Black Ops 2 y luego Infinity War vendrá y nos sacará, por ejemplo, Modern Warfare 3, ¿vale? Al siguiente año vendría otra vez Sledgehammer Games, es decir, un ciclo de 3 años que cada uno de los años trabaja una desarrolladora distinta. Vamos con la noticia, Sledgehammer Games está al mando de Call of Duty Advance Warfare que saldrá a la venta el próximo 4 de noviembre para PC, pero ahora ha aparecido una extraña carátula para Xbox One. Con el nombre de Call of Duty, World of War 2 y bajo la dirección de Treyarch, según algunas fuentes, sería el equipo que desarrolla el juego de 2015. Seguimos leyendo un poquito más abajo, la carátula la tendréis por aquí, bien grande. No podemos asegurar que esta carátula sea cierta, ya que aunque Treyarch estuviera trabajando en un juego de la saga ambientado en la Segunda Guerra Mundial, parece un poco pronto para tenerla diseñada la carátula del juego cuando este saldrá a finales de 2015. Esto salió el 14 de... no, perdón, el 5 de julio. ¿Hace cuánto? Hace 8 meses prácticamente. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, esto yo recuerdo que ya lo hice en el canal, mucha gente pues dio su opinión, hizo su crítica y tal. Y ahora vamos con la noticia que ha salido actualmente y tengo que mencionar esta porque en esa noticia mencionan esta, ¿vale? Por eso mismo os he tenido que leer esto. Vamos a ello, chicos. Rumor Call of Duty World War 2 podría presentarse en mayo. ¿Vale? La próxima entrega de la saga. Call of Duty es un completo misterio y una filtración podría haber desvelado cuál sería el siguiente paso de Activision. Comienzan a aparecer los próximos rumores de la próxima entrega de Call of Duty y una supuesta filtración de un perfil de Twitter que se hace llamar Anonymous Protection. Y dice ser una subsidiaria del grupo Anonymous. Ya sabéis lo que son los Anonymous, estas personas que se dedican a entrar en distintas empresas vía internet siendo hacker y consiguen pues cierta información que en X momento o en X hora viene muy bien. Entonces, dedican a proteger a la gente en internet. Habría desvelado qué podemos esperar en la franquicia de Activision y cuándo sabremos nuevos detalles. Aquí tendréis, como os he dicho antes, la imagen tan preciosa que nos traen. Bien, según los activistas, hacktivistas o como lo queráis llamar, o sea, según los hackers, estaríamos ante una secuela de Call of Duty World War 2 que se presentaría a todo el mundo durante el próximo 4 de mayo. No sé si nos estamos haciendo una idea, o sea, yo creo que esto es totalmente falso, aunque haya sido Anonymous quien lo haya mostrado. Quizás se han equivocado con las fechas, quizás no han sacado bien la información, pero sinceramente no creo que esto sea verídico. De todos modos, os lo tenía que hacer porque llama mucha gente, o sea, el rumor se está haciendo cada vez más grande y lo tenía que compartir con vosotros. Todos los años Activision saca un juego para noviembre, todos los años, pero ya sabéis que este último año ha sido un poco más extraño. Es decir, mantienen los tiempos, pero como han metido una nueva empresa, igual meten el juego cada 8 meses. De esta manera, no lo sé, es que no lo sé, no lo sé. Desde luego el 4 de mayo me parece muy rápido, muy rápido porque sí, muy rápido. Entonces, de ser cierto, muchos fans de los próximos juegos de la saga estarían encantados de volver a encontrar el Call of Duty con la temática central en la Guerra Mundial, que es Treyarch. Ya parece una carátula un tanto extraña para Xbox con este título, pero hay que dejar claro que todos son rumores. Si fuese cierto, la fecha del anuncio coincidiría con la presentación de Advanced Warfare del año pasado. En principio, si se cumple el ciclo de desarrollo, en esta ocasión sería Treyarch los encargados de la próxima entrega de la franquicia, los mismos que hicieron el primer World at War. Vale, esto se está hablando un montón sobre ello. Hay mucha gente que me está preguntando qué opino yo de esto y os voy a dar mi opinión personal. Puede ser que hayan sacado esta información verídica de la empresa de Activision. Puede ser que el próximo juego, como ya se rumoreaba desde hace mucho tiempo, sea Call of Duty World at War 2 en vez de un Black Ops 3. Desde luego yo Black Ops 2, tal y como está, lo dejaba ya ahí. ¿Por qué? Porque ya hemos descubierto todo lo que se tenía que descubrir. El final del easter egg tiene que ver con que dos niños estaban soñando todo eso y estaban jugando. Y éramos como pequeños maniquís o... ¿cómo se llama? Títeres, que nos estaban dirigiendo ellos. Y bueno, el final del easter egg es un poco extraño. Hay mucha gente que puede crear sus propias conclusiones. Pero sinceramente a mí me parece que está acabado el juego, no ahí. O sea, acaba ahí. Por mí que sacara un Black Ops 3, está claro. Pero siempre quedan cosas como nos desplazamos de X mapa a X mapa, podrían meter más mapas, entre medio, o sea, podrían hacer millones de cosas. Entonces, lo de Call of Duty World at War 2, que pueda salir en noviembre de este año, lo veo factible. Lo veo bastante factible, la verdad, no os quiero mentir. Pero el tema de que salga este 4 de mayo, me parece excesivo, me parece excesivamente pronto. Más que nada porque si no, Treyarch se va a comer a Sledgehammer Games. Es decir, Sledgehammer Games sacará nuevos DLCs sobre esa fecha. El último DLC lo sacaron sobre esa fecha, más o menos. No van a sacar un juego entero para joderle el DLC. Es un poco raro. Ya os digo que esto ha salido de un Twitter que se llama Anonymous Protection, que dice ser una... Pues eso, os lo he leído antes. Una... ¿Cómo decirlo? Bueno, que forman parte de los Anonymous, ¿vale? Entonces, hay que dar a duda. Ya os digo que los comentarios están ahí para opinar. Habréis visto las dos imágenes de esta preciosa información por aquí por pantalla. Y muy importante, ya aún más tenéis toda la información que necesitáis en la descripción. Espero vuestros comentarios, decirme cómo opináis. Sabéis que cuando os pido que comentéis es porque los voy a leer. Así que quiero saber vuestra opinión. Nada más que decir, chicos. Después ya os traeré un vídeo muy precioso y cositas bonitas. Hoy tenía pensado retomar a una serie muy antigua que tenemos en el canal. Y que sería la segunda temporada. Así que nada, chicos. Like favorito. Nos vemos en próximos vídeos. Sed felices. Y hasta la próxima. Adiós.